Hola, ¿qué tal chicos? En esta ocasión les voy a mostrar cómo pueden elaborar un bot empleando ChatGPT. ChatGPT, bueno, es un modelo de inteligencia artificial creado por la empresa OpenAI, ¿no? Entonces, este modelo en realidad internamente es un bot conversacional que trabaja en base a diversos tipos de modelos, ¿no? Y es muy empleado y muy usado en estos últimos tiempos, ¿no? Con lo que venimos trabajando. Entonces, lo que he hecho es una integración para emplear WhatsApp e integrarnos con OpenAI, con ChatGPT. Entonces, nada, como en mis otros videos empezamos, lo primero que voy a hacer es, voy a activar el bot, luego les explico cómo lo pueden ustedes crear desde su lado, paso a paso, creándose una cuenta en OpenAI. Ok, vamos a esperar a que el bot se inicialice. Lo que tiene, mientras tanto, la conversación de WhatsApp lo único que tiene es un bienvenido. Una vez que llegue a bienvenido, se envía un mensaje a una API de conversación y acá está la lógica para conectarse a la API que nos entrega ChatGPT. Ok, que por el lado acá tenemos obviamente el token que se genera, el token de sesión y acá tenemos un token que nos entrega ChatGPT y por acá tenemos la URL. Ok, no dice que el bot ya ha sido activado. Vamos y le conversamos a este número, yo lo tengo activado. Lo conversamos. A ver, hola. Ok, mira. Ok, el bot ya está, bienvenido. Si te gusta el bot ya, ingresa el mensaje. Por ejemplo, vamos a hacerle algunas preguntas, ¿no? Capital de España. Internamente se conecta a ChatGPT y te entrega la respuesta, ¿no? Vamos a hacerle otras preguntas, ¿ya? Hola. Moneda. Moneda de Argentina. Internamente lo que hace la... Ya, ok. La moneda oficial de Argentina es el peso argentino. Ok, entonces estas son las respuestas que nos entrega ChatGPT. Ahora les voy a... Ese es como está el funcionamiento del bot y ahora paso a explicarles cómo pueden crear ustedes mismos el bot. Ok, entonces como en mis otros videos, ya, si me han seguido en mi canal, lo que suelo hacer yo es... Vamos a crear, ¿ya? Entonces lo primero, dentro de la descripción del video les voy a dejar un link a esta página en el cual van a encontrar toda la información para que puedan implementar un poco su solución, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer, chicos, es entrar a la página de OpenAI y crearse una cuenta. Entran a la página de OpenAI, entran a la página de OpenAI API, se crean, se crean, se loguean, se autentican. ¿Por qué es importante? Porque OpenAI para poder conectarnos te entrega un token. Ok, ya nos autenticamos con nuestra misma cuenta de... Nuestra misma cuenta de Gmail. Ok, bueno, continúa. Acá ponen un número de celular, chicos. Yo voy a poner el mío. Entonces lo que va a hacer la plataforma es enviarle un SMS. Esperamos a que nos llegue el SMS. Ya me llegó el SMS. 09-8561. Listo. Bueno, continúen acá. Ok, esta es la plataforma de OpenAI, que dentro de su plataforma tiene diferentes tipos de servicios. Y uno de los servicios es ChatGPT, ¿no? Si ustedes quieren probar, por ejemplo, entran a Playground y acá le hacen las preguntas, ¿no? Capital de Francia. Bueno, el bot le va a contestar, ¿no? París. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo pueden ustedes integrarse? Lo que necesitamos acá es la parte de la integración. Por lo tanto, van a entrar acá donde dice personal. Ah, y ojo, chicos, ¿ah? Esta es una cuenta gratuita. Por lo tanto, OpenAI les entrega una cantidad de créditos. Alrededor de 40 consultas por cuenta habilitada. A no ser que quieran más consultas y hacen un upgrade y tiene un coste promedio. Ok, entran a View API Key. Lo que van a hacer aquí es crear un nuevo key. Ok, copian este key, lo guardan. Listo. Entonces, vamos a respaldar este key. Listo, ya está respaldado. Ahora, lo que van a hacer como paso siguiente, vamos a construir el bot. Entonces, como ya les expliqué, vamos a entrar a esta página de aquí. ¿Dónde está? Esta es la plantilla que les he mostrado. Ok. Lo que van a hacer, chicos, es crear una copia. Crean una copia. Bueno, le dan ustedes una copia. Un nombre que ustedes desean. Vean que se adjunta también el App Script. Crean una copia. Esperamos un par de segundos. Ok, listo. Ya tenemos el archivo creado en nuestra cuenta. Cerramos esto de aquí. Ok. Lo que vamos a hacer aquí es primero reemplazar el token. Esta parte es importante. Reemplazamos el token. Desde la parte de Beater hay un espacio. Reemplazamos por el token que hemos respaldado, que hemos obtenido en nuestra cuenta. Aquí. Listo. ¿Qué más? Esto lo dejan tal cual. Esto también tal cual. Y acá es donde van a tener general. ¿Ya? Esta es la conversación. Y ahora aquí. WhatsApp. Entran en extensiones. App Script. Ok. Lo que deben hacer ahora con parte siguiente es generar una nueva implementación. Nueva implementación. Le dan un número. Cualquier usuario. Su correo de ustedes. Y listo. Implementar. Les pide una autorización. Autorizan. Esperemos a que nos... App Script nos genere. Nos entrega esta URL de acá. Copiamos. Grabamos. Seleccionamos. Seleccionamos la función onopen y le damos a ejecutar. Listo. Entramos aquí. La URL que hemos respaldado lo pegamos aquí. Listo. Entonces con esto ya tenemos el bot operativo usando Google Sheet y integrándose con ChatGPT. Ok. Entonces lo que vamos a hacer como paso número uno es obtener un token de sesión. Ok. Obtenemos un token de sesión. Seleccionamos sí. Esperemos a que el sistema nos entregue un código QR. Ok. Como verán ya nos entregó un código QR. Por lo tanto paso siguiente lo que van a hacer es entrar a su aplicación de WhatsApp. Dispositivos vinculados y vinculan este dispositivo con ese token QR que les está mostrando. Ok. Una vez que está vinculado en su aplicación de WhatsApp le va a aparecer una sesión que se llama Google Chrome Mac OS. Ok. Y acá en el sistema les va a decir conectado. Entonces con esto ya tenemos una sesión generada. Ahora como paso siguiente lo que vamos a hacer es habilitar el bot. Listo. Vamos a borrar todas las conversaciones. Listo. Entonces aquí habilitamos el bot. Sí. Confirmamos. Esperamos 30 segundos a que el bot se habilite. Y luego pasamos a conversarle. Entonces lo único que hemos puesto chicos acá es el token que nos entrega ChatGPT. Que lo hemos sacado de aquí. Es importante que se creen una cuenta. Y es importante que en caso quieran tener más créditos para poder conversar. Obviamente les piden que afiren unas tarjetas y ese tipo de cosas. O para nuestro ejemplo basta con la cuenta gratuita. Esperemos a que el sistema nos entregue un mensaje de confirmación. Ok. Se habilitó el bot. Inicia la conversación. Si vamos aquí y le conversamos. Le decimos hola. Ok. Ya está habilitado. Ingresa el mensaje. Capital de Francia. Ok. Ya nos responde París. Nuevamente le conversamos. Hola. Le ponemos presidente de México. Ahí está. Actual Andrés. Es el presidente. Lo cual es correcto. A ver. Nuevamente le conversamos. Hola. Hola. ¿En qué año fue la independencia de Perú? Le preguntamos. Estas son las preguntas que se les hace a la independencia declarada el 28 de julio. Entonces le vamos a volver a preguntar otro más. A ver. Hola. Vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2 menos 9? A ver. Hay que preguntarle. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Ahí me equivoqué. Ah. Mira. 5. No responde. Ok. Chicos. Esto es lo que quería mostrarles en esta ocasión. Es un poco para que se empapen de lo que les entrega ChatGPT y cómo lo pueden usar. De repente en sus múltiples proyectos que manejan ustedes. Entonces un poco les voy a mostrarles. Les voy a explicarles algo rápido el código. Entonces ChatGPT ¿qué es lo que te entrega? Obviamente te entrega una API. Esta es la API que internamente se está invocando desde AppScript. Ok. Y lo que le estamos enviando por acá es el mensaje. Le estamos enviando qué modelo estamos empleando. Y lo que hace ChatGPT es entregarnos una respuesta. Y esta respuesta la estamos capturando y la estamos poniendo en el WhatsApp. Obviamente le tenemos que enviar la autorización. Esta autorización se la enviamos por el header. Ok. Espero les sirva chicos. Y en la descripción del video está la información que he empleado para armar este video y todos los links necesarios. Suerte. Y en la descripción del video está la información que he empleado para armar este video. ¡Suscríbete!